El primer proceso que se emplea es hacer el original, un motivo en este caso simétrico, y entonces se trazan dos líneas, una horizontal y otra vertical al punto central. Procedemos a hacer el dibujo, se hacen con el fondo. Con un calco debajo del dibujo y sobre la placa de plata, a pasar con un rayador, un rayador que no tiene corte, que es como una puntita redondeada, muy chiquitina, que es un punto que llamamos, con este, para que no nos rompa el papel de calco, y para que no rompa el vegetal, que es en el que hemos pasado el dibujo original, pasamos todo el dibujo, así, bueno, después de pasado ya, se coge, se levanta el dibujo, con cuidado, y queda ya impregnado en la plata, queda ya este. Este dibujo de plata, como ha sido, pasó por el calque y es tinta, pues si ahora nos pondríamos a trabajar, se borraría. Entonces, ¿qué hacemos? Lo punteamos. Y esto del punteado sirve para fijar el dibujo en la plata. Esa es la pez que resigna a brea y escayola, con un poquito de sebo, que es el componente para que asienten todos los trabajos. Se la da calor y así se la deja fina y agrandada un poquito. Ahora, otro proceso para acelerar un poquito más el trabajo es ponerla aquí mismo y echarle un poquito de agua. Para sujetarle así, un poquito de peso, de cualquier manera. Ahora se coge un trazador más pequeño, por ejemplo, voy a empezar por hacer las flores. Los pétalos de la flor, con ese trazador que es curvo, colocando. Y así verá el golpe de que no está en hueco. Y los trazos para que dentro de esos trazos podamos dar el volumen. Y así verá el golpe de que no está en hueco. Este es un trazador más ancho, mayor, para las curvas más abiertas. ¡Gracias! Esto ahora es con el fin de que tome abultamiento sin que adelgace la chapa, la plata. Pongamos un poco menos abulto. Este. Este es un abultador, para zonas muy amplias, por ejemplo, para el óvalo este. Empezamos siempre por el centro. Este. 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 Antidiluviana, que la llamo. Esto mira, con cuidado dentro de los puntos que en la periferia del dibujo se hace esto. Por ejemplo, estas fases. Estas fases que ahora las damos vuelta. Así se ve la realización de en qué se va a convertir luego esto. Y cambiamos de martillo. Y con este hacemos esto. Ahora voy a usar el baquetón, que es parecido al trazador. En este caso es un baquetón curvo, pues da el relieve más adecuado al dibujo. Aquí iniciamos un pequeño relieve. Ya se ve la diferencia del trazado al relieve. Y luego en la tercera sesión que haremos, haremos el cincelado, que es el acabado perfecto ya de la obra. Hemos cambiado la pez. Ahora estamos en la media bola de la pez dura, o sea, la pez de cincelar. Y ahora lo que estamos haciendo es retocando el agultamiento que se hizo, o sea, el repujado, transformándolo con el cincelado al máximo detalle. Y ahora lo que estamos haciendo es retocando el cincelado al cincelado al cincelado. Visto lo anterior, pues esto se tarda por comenzar. No sé si cubrir. También si alguna cosa te da bastante bien. El mismo polvo de la lija te va dejando como un mat, con el fin de que el pulido nos cueste menos. Ahora se ha brillantado un poco. La pasta de pulir. Esto. Que color más bonito. Antigua. Ahí. 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 Ahí tenemos un barniz que será pincel, pero este es más rápido y lo hacemos bien. Cogemos este. Aquí. 30 centímetros aproximadamente. Se hace un dibujo, el motivo que sea, se pasa al papel vegetal. Del papel vegetal con un calco se pasa a la plata. En la plata con un rayador se repasa y luego con el trazador para que por la parte del reverso salga la indicación del relieve. Donde luego vamos a la segunda fase, que es la del abultamiento. Esta está hecha directamente por la parte del reverso, sin tocar por esta parte para nada. Nada más hecha al reverso. Entonces, dar los relieves. Ahora, en el tercer caso, que es la terminación, se hace por la parte derecha todo con el retoque del cincelado. Y de una vez hecha la fase de cincelado y repujado, que es la completa, se le sacan los brillos y queda luego fijado por medio de un barniz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!